Hola amigos, soy su amigo de Avicini, estamos aquí en la grabación del programa de Ya le va, ya le va, miren, ya le va, que pasa todos los sábados de 9 y media a 11, para que me vean, me vean, ahorita voy a hacer unas tomas, aquí estamos, miren, voy a estar aquí, aquí estamos grabando, aquí hay un sombrero, dos sombreros, aquí estamos, y déjame voltear la cámara. Uy, no se puede, aquí están las cámaras, miren, aquí están las cámaras, aquí están las cámaras, aquí está la escenografía, ya le va, y aquí voy a estar yo, de invitado voy a hacer chistes, Fui a BQ, de Loma de Rosales, me da una quesadilla de esas grandotas, dice, le pongo salsa, le digo, no, gracias, no sé bailar, le dije, voy a, no sé ni qué voy a hacer, pero aquí me adapto, para que nos vean los sábados de, de, de 9 y media a 11, nos vean, ya le va. ¿Qué creen, amigos? Aquí estoy, con una de las mejores conductoras, no digo la mejor, es la mejor. ¡Ay, no, amigo! ¿Quién crees con él, aquí de Ya le va? Miren, ella es, Erika Treviño. Hola, ¿cómo están? Los saludo a todos, qué gusto. Y luego, eh, tienen que seguir a Davichín, que miren, que van a encontrar pura diversión, frescura y sobre todo, muy buen ambiente, contratenlo. Gracias, claro que sí, contrátenme, porque luego, ¿de dónde voy a comer? Así que no se pierdan, te pierdan todo, los programas de Ya le va, ¿qué es? Sí, martes y jueves a las 7 de la tarde y los sábados a las 9, 9 y media de la mañana. 9 y media, de 9 y media a 11. Vamos a estar cotorreando. Claro que sí, el mejor programa ya le va de Televisa del Golfo, al rato ya no me van a invitar a otros, pero ni modo, ni modo, así es esto. No, sí, porque no. Así es que, ¿y las redes sociales de Erika Treviño? No más, Erika Treviño, así, global, muy fácil. En Facebook, Instagram. Ya llegó Julito. Ya llegó Julio La Torre, ahorita lo entrevistamos, buenas tardes. Y Erika Treviño en Facebook y en Instagram. Y en Instagram. Y en YouTube, ya, Merito, ya, diles, diles que van a tener tu YouTube. Sí hay uno ahí, pero no he subido nada. Tienes que subir, porque pues ahí, ahí, dinero. Ahí vi yo, ahí está. Tienes que llegar a mil seguidores, a mí me faltan como cuatrocientos. Uy, loco, ahí vas. Así es que no se pierdan, ya le va, con mi amiga Erika Treviño. Y Julio La Torre. Aquí tenemos al Julio La Torre, vienen acá de este lado. Mijo, estás transmitiendo en vivo, mijo. No, no, es para un video que voy a subir a las redes. Ahora ya está, mi querido, Davichín listo, en un momento más arrancamos esto. Ya le va, Davichín, Erika Treviño y Julio La Torre. Así es, los esperamos, ya le va. O sea, hello, a niveles. Me quitan mi plato de comida. Me quitan mi plato de comida. ¡Vamos a ver! 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 Más en tu querido Hay de todo mi interior Nuevo sendero Esta es la vila que es cubana Tengo un chiste bien padre Dedicado con mucho cariño para ti ¿Tú sabes por qué los cubanos siempre Tienen el pelo bien cortito? Ay no, no sé Porque cuando van a la estética Le dicen, me corta el pelo chico Muy bien, muy bien Ay no más Gracias Ella es Navila Espectacular Y ya Ya terminamos el programa Y vamonos a la casa Así es que gracias por ver Ya le va En Televisa del Golfo Gracias, bye, bendiciones para todos Cuídense, bye